Vamos a ver lo de Koi que son 2 menos 20 Koi A ver, Koi Koi quien es? La hermana de Furia Que utiliza las redes sociales de Furia Si, utiliza las redes sociales de Furia No se si tiene una red social exclusivamente de ella Koi Pero bueno, con el tema de Kata Se ha puesto al hombro Una campaña fuerte, así como vimos recién A Furia que decía Catalina A 9 y 9 Su hermana la apoya, obviamente Su hermana apoya lo que Furia diga En la casa y lo mismo hace en sus redes sociales En el grupo de difusión Del Instagram De la Furioneta Que es el Instagram oficial de Furia Furia Caglione Pone Kata, yo te voy a estar esperando afuera Para que nos devuelvas el dinero A todos los furiosos que nos estafaste Te voy a estar esperando afuera Para que nos devuelvas el dinero A todos los furiosos que nos estafaste Ya sabemos el plan B Que armaron afuera Deseo que siempre te vaya bien en la vida Pero lejos de Furia Ya le hizo Ya le hizo la La cruz Y hoy Yo a Tron lo quiero y todo Pobre porque Como es Porque me Me sube los click Pobre Tron Me sube los click Pero vi que estuvo polémico Tron Que se cansó No se que pasó La verdad Toco muy de arriba El tema Porque no estuve leyéndolo Pero justamente buscando El tweet Para mostrar de Koi Veo que hay como un problema con Tron Que yo nunca me enteré Me enteré los otros días Por arriba Porque hay gente Obviamente de Furia Que me sigue a mi Y algo leí Pero no sabía si era joda o no Pero estuve leyendo Como que se enojó mucho con Tron Y ahora Tron Es un usuario de Twitter Que sube fragmentos también De gran hermano Hay una cosa rara ahí Que no me voy a meter Porque yo no sé Pero si les muestro Como es la campaña De la hermana de Furia De Koi Para De Koi perdón Para ayudar a su hermana Y sacar a Kata Que es Lo principal Que va a pasar Esta semana Una campaña fuerte Tanto desde la afuera Como desde la adentro Su hermana desde la afuera Furia desde adentro Para sacar a Kata Algo que Faltaba En esta pelea Porque siempre veíamos A Kata Decir Furia Juliana Juliana Y faltaba Que Kata Que Furia Diga Catalina A 9 Lo dijo recién Que lo estábamos mirando En vivo La verdad Siempre sale a la luz Todo fue una excusa A ver Yo vine con un objetivo Que es abrirle los ojos a todos Bueno El objetivo de Thanos Es juntar Yo vine con un objetivo Que es abrirle Los ojos a todos El chino está desde ayer A la una de la mañana Hasta las seis Se quedaron con Mauro Y con Bautista A ponerles Nombres y referencias De la película Avenger Todo lo que es Marvel A cada uno de los participantes Fue un quilombo Ahora lo vamos a tocar Si quieren Pero Fue un lío Porque el chino Asocia con una palabra Contra otro O sea Hace campaña Con el tema de De Thanos Todo lo que es Marvel Capaz que hay gente acá Que no sabe lo que es eso Y lo reentienden Porque es un quilombo Bárbaro Son como cuatro fases Y 45 mil películas juntas Donde hay personajes De una película principal Como fue Avengers Endgame El final Y ahí El chino Que es fanático De Marvel El hombre araña Los Spiderman Le adjudica un nombre De un personaje Principal A cada uno De los chicos En la casa Y es una forma Para hacer complot O sea Yo lo estuve mirando ayer Me quedé despierto Yo subiendo las cosas Me quedé despierto Y pensando a ver Que joraca hacía hoy Porque la verdad Llegamos a un punto En el que yo Hoy estuve sentado Mirando un punto fijo Diciendo Y que hago ahora Porque Ustedes dicen Y yo hoy Estuve un largo rato Diciendo Y que hago Porque no se que hacer Cuando abro una cosa Me la bloquean Cuando abro que Que digo Me retiro Me retiro Porque ya Ya no sabía Que hacer hoy Entonces dije Que hago Y ayer me quedé pensando También Cuando subía los videos Decía Que hago Que hago mañana Por hoy Que hago mañana Hago el directo Como le explico A la gente Que se abra Que se abra Twitch O sea La gente Doña Marta 80 años Que me mira Y me manda En Youtube Señora Abrase Twitch Y me va a quedar Mirando como diciendo Que se come Y yo Yo también La entiendo Porque Es raro Twitch No es lo mismo No es lo mismo A ver Vamos a ver A Koi Y ahora Vamos a ver El Instagram El Instagram Me destruye saber Que nuestra pelada linda Se nos está Cagando de hambre En esa casa Por culpa de 10 personas De mierda Estoy al borde De desatar el paredón Para darle comida A cada gente Viendo que Furia estaba un poquito Angustiada Porque Le falta comida A ver Primero La casa Lo que dice En cuanto a la comida Enfocándonos a Furia Y Ema Porque son los dos juntos Es Ellos no quieren Aceptar lo que nosotros comemos Furia Y Ema Ayer y antes de ayer Si aceptaron la comida De los chicos Hoy en día no Porque ya se vieron cansados Y acá es donde los chicos Utilizan esto de Bueno Si lo hacen Si lo hacen Es porque Les conviene Y viceversa Dicen exactamente lo mismo Vamos a ver justamente El tema este El de El de El de Cata Hoy a la mañana Porque se mete Mauro Yo Yo entiendo que Es por el simple hecho De provocar Y de que Y de que Cata Está jugándola Desde Desde ese lado Pero Y de que